Me lo habéis pedido muchas veces, me lo habéis dicho tantas que estoy harto ya Y aquí os traigo el Butterflip 158 Y ahora voy a tirar la botella y la voy a poner encima de la canasta Como si fuera la primera vez ya Esto está pasando de moda, esto es el futuro Bueno, hoy estoy con Scardy que vamos a hacer un Butterflip diferente Va a ser la pelota Flip Challenge in the hole Hay que meter la pelota en todo sitio donde vamos a ir diciendo hasta que se consiga Espero que os guste, ¿vale? Y darle like ahí de una forma muy, muy erótica y muy, muy bonita Como las pelotas, como las pelotas Llega mucho el like, haremos una segunda parte Porque esto es lo mejor de España, es lo mejor, lo principal Y desnudos, porque hace mucha calor Totalmente Sí, siempre ¡Mira, grábalo! ¡Uy! Vale, espérate Primera parte, meter la pelota de baloncesto de espaldas Ahora voy a tirar el centro del campo y la voy a meter a la primera ¡Vaís! 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 Ahora un poco más difícil Te rebote en el suelo ¡Vaís! 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 Ahora voy a tirar un triple Y la voy a meter a la primera Y ahora voy a hacer una combinación Tó guapa Y ahora pasemos a algo más difícil Ahora voy a darle a la botella con la pelota Y ahora voy a meter el balón de Rupi en ese jugador Entra así de justo 99% imposible Ahora voy a tirar del centro del campo otra vez Pero esta vez ¡De la primera! Y bueno hasta aquí el vídeo Que sepáis que si este vídeo tiene muchos likes Haremos la segunda parte Y por cierto hemos grabado también en su canal Un pedazo de reto de comida Que todos podréis ver Debajo tenéis el link del canal suyo para verlo Verlo, verlo con los ojos Suscríbanse wey, suscríbanse Y dejad en los comentarios si os ha gustado el vídeo Esta es la nueva moda Esta es la nueva moda ¡Aaah! ¡Adiós! Y ahora voy a tirar la pelota Y voy a dejarla ahí arriba Como si fuera la primera vez Eso está pasado de moda Esto es el futuro Es que te mueve la cabeza Iba por tu cabeza la pelota tío Ahora te he puesto en el vídeo Y te la he parado en la cabeza tío No me lo puedo creer One, two, three, four ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!